Si es verdad que hay algo más, yo te esperaré. Necesito descansar, tu amor me llevaré. Me voy hacia un lugar donde el tiempo es una ilusión. La brisa es de color, la voz música y el sol es de algodón. Atravesaré la luz en forma de eternidad. Mi voz se silenciará, mi cuerpo será el ayer. En gotas de alma voy navegando hacia el final. No dudes que al mirar hacia tu interior me podrás hallar. Me podrás hallar, me hallarás. ¡Gracias! ¡Gracias! Cuando tu tiempo se va, es hora de marchar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!